genuinos y pues que puedan ejercer sus derechos bien sabidos y con criterio de lo que están haciendo. Bueno, ahora bien, varios organizaciones sociales, comerciantes y partidos políticos han llamado a una serie de bloqueos para hoy, precisamente. ¿Quiénes están detrás de esta serie de bloqueos? Acá se lo informamos. Pero, ¿quiénes son los que están detrás de esta serie de bloqueos? Partidos políticos. Entre las agrupaciones políticas, en su mayoría de ideología de izquierda, están el movimiento Semilla, WINAC y la Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca. A esta convocatoria, presumiblemente, se ha sumado el expresidente de la República, Alfonso Portillo, a quien le atribuyen algún tipo de organización con varios de estos sectores que hacen un llamado a bloquear las principales rutas del país y, con ello, provocar serios congestionamientos de tránsito e interrumpir la actividad laboral y económica del país. Organizaciones. Entre las organizaciones se encuentran los 48 cantones de Totonicapán, donde informan por medio de un comunicado que estarán bloqueando al menos ocho puntos de importante circulación en la ruta interamericana. Dicha medida iniciará a partir de las seis de la mañana. Un grupo de indígenas de Sololá también se sumarán al movimiento San Pedrano de San Marcos. El colectivo Antigua Exige, el Consejo de Pueblos de Quiché, la Municipalidad Indígena de San Juan Comalapa, un grupo de médicos del Hospital Nacional de Occidente, la Asociación de Estudiantes Universitarios del Centro Universitario de Occidente, ambas de la Universidad de San Carlos de Guatemala, y estudiantes de Universidad Rafael Andívar y varias unidades académicas de la USAC. Mujeres Transformando el Mundo, la RUDA, la Asociación de Mujeres Trabajadoras del Hogar y de la Maquila, el Movimiento Nacional de Abuelas Comadronas, Acción Colectiva, la Red de Comunicadoras Indígenas, la Red de Mujeres Trans, la Coordinadora Institución de Promoción por los Derechos de la Niñez, y el Colectivo Ciudadano de Quetzaltenango. Por supuesto...